Hola chicos aquí está un suscriptor que se llama francesco y a ver me quiere donar algunas cosas vamos a ver me está llamando a ver que nos dona el crack a ver que nos dona que no haya nadie porque si cogen las cosas es riepeo no es mucho pero bueno ya no es mucho porque acaba de comenzar el show pero bueno un saludo para francesco bueno una foto una foto vale gracias saluda xd no vemos en el siguiente clip chicos easy no coja todas las cosas de bots las cosas de bots que no tenemos eh a ver que tenia jaja no no me había fijado en dtr jaja yo iba a abrir la valla porque siempre abro asi jaja a ver que tiene no tiene nada le romp oye hay que romperle todo para que no vuelva a hacer nada y no tengamos nadie al lado sabe para que no nos cae siempre sabe jaja pobrecito weon por joder las bolas viste por romper las bolas jaja jaja ui se me crasho ahi a ver que tiene el guacho no tendra diamante por ahi diamante cosas no tendra diamante por ahi a los costos a la recta a los bloques fíjense que ahi hay costos restos boludo 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 si boludo si boludo no tendra luthi 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 vale 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 bueno acá tengo la fila con la mano esta la fila a ver yo también tengo voy a cogerto a que veo a que veo a que veo luthi luthi yo agarre un spawner de esqueleto de esqueleto otra más otra más y tiene spawner de araña acá pero nada rompeselo rompeselo si rompeselo fortuna sea un pico gg boludo a ver yo lo voy a romper todos los cofres asi para que no colgamos a mas ok yo lo estoy rompiendo la libra asi de la mano le rompo por acá al negro boludo tengo buena la luz uy uy aquí cae que hay aquí hay un spawner me voy a tener la rampa de trago que tiene cosa boludo que tiene ah que tiene cultivo adea a la y la resta tampoco la tiré fíjate que los de melones ya Coja todas las cosas de restos, ¿no? Uy, tiene que ir Tiene que ir, tiene que ir A ver, a ver, no sé Creo que son cosas de esta Cristal No, es ganchos, son ganchos, son ganchos Yo contigo me caí, güey ¿Quién lo mató? Pero el Justeran fue el que lo salvó porque perlió ¿Ya? ¿Cómo tiene la espada esa? Ay, bueno, tío, están de todo No sé ni qué botar, Yago Ay, gg, perro No, no, porque no hay dispaneado Le rompemos la casa chota esa Cuando divanea ahí sí podemos claimar más, eh Tenemos un terreno más grande Ahí sí que rompemos todo Pero rompemos todo porque después nos va a quedar el terreno arruinado, ¿sabes? Cuando lo vamos a claimar GG, perros Buenas tardes